...candidaturas a los candidatos justamente a la intendencia y alguna de las coordinadoras planteaba la necesidad de llegar a un candidato único. Se pospuso y va a ser hoy finalmente este plenario. Normalmente la coordinadora P fue la que hizo el planteo. Exacto. Y estamos con Juan Castillo, Secretario General de Partido Comunista. Buenos días, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por venir. Bueno, finalmente están los votos para que sean los tres candidatos que se manejan. Martínez Villaricose. Bueno, veremos. Bueno, pero se estuvieron reuniendo en estos días y se supone que por algo llegaron a... Se estuvo trabajando, hubo mucho esfuerzo, también hubo mucho debate en temas bastante sentidos y en cualquier ámbito del Frente Amplio por esa participación, esas características que tiene de la mitad de los organismos la integran los sectores de las bases. Las bases tienen su vida propia, su dinámica propia, los comités de base primero, las coordinadoras después hasta llegar a los plenarios. Hay todo un circuito largo de recorrer en el debate y las distintas posturas luego van apareciendo en forma pública alguna de ellas, como en este caso. Claro, como en este caso. Ahora, Carolina Cosa, ayer en BTV, por ejemplo, dijo, el clima es espeso. No, está mejor, está mejor. Si lo dijo ayer de mañana, había... Había que entrevistarla de noche. Sí, anoche mismo. Yo ahora, en este momento, no estoy sabiendo que terminaron algunas reuniones de la noche de ayer hasta las 22, que más o menos estuve en contacto. Venía bien. Hay un esfuerzo muy grande. Y no hay nada raro en la etapa de los diarios de hoy. No, no hay nada. Bueno, por eso, porque terminaron más tarde de la hora de cierre de los diarios. Pero, lo que sí hay que reconocer, que todas las bases, los sectores de base, los militantes de base y los distintos sectores que componen el Frente Amplio han trabajado mucho para tratar de llegar sin sobresalto. Que va a haber debate, va a haber debate. Va a haber debate hoy mismo también. Va a haber debate, va a haber discusión. Llevémoslo a los términos prácticos. Hay gente muy convencida de que, en realidad, es mejor una candidatura única por cuestiones políticas, por cuestiones históricas, por cuestiones en el Partido Comunista, en el PPP. Y nadie les puede decir, ah, esto lo hacen ahora porque les conviene políticamente. Bueno, esa es una precisión. Esto que estamos debatiendo ahora, incluso el copete de la entrevista, marca lo que históricamente ha ocurrido. Históricamente, algunos partidos políticos como el nuestro, marca que, una vez que conseguiste la unidad de todos los sectores en una fuerza política, elaborás un programa único, a nivel nacional o departamental, y tenés candidato único. Muchas de las veces hemos fracasado con todo éxito, pero, de inmediato, nosotros lo del programa se mantiene, está claro, y para nosotros hay que respetarlo, es un programa elaborado por todos, y que, de inmediato, cuando no hay condiciones para una candidatura única, habilitás otra. Pero no es que siempre hay condiciones o que siempre no hay. Fíjate que, en este momento, Canelones aprobó candidatura única. Bueno, y vos alguna vez, en los últimos tiempos, fuiste uno de los dirigentes del Partido Comunista, que se mostró abierto a, si las circunstancias políticas así lo determinan, podemos ampliar las candidaturas. Pero, me consta que acá hubo muchos integrantes del partido, que, como vos decís, desde abajo fueron los que vinieron a plantear, si hay, ¿por qué no seguimos discutiendo la posibilidad de una candidatura única? Ok, correcto, y además, las bases también, históricamente, han promovido eso. Todos los sectores de base. O sea, las bases, ahí hay muchos independientes. Yo sé que esto puede estar ahora, ¿cuánto porcentualmente? No sé. Pero los mismos dirigentes del Frente Amplio de distintos partidos, si vos me sacás el micrófono y la cámara, comenzamos a discutir, intercambiar, que hoy en día el Frente Amplista, primero es del Frente Amplio, luego elige en qué sector ubicar su voto, su debate, su discusión, ¿no? O sea, que hay un porcentaje importante que es Frente Amplista. No es que hay una respuesta, porque también se dice, las bases responden mucho al Partido Comunista. Y al MPP, se ha dicho ahora al MPP menos. ¿Según para qué sirva? Si es para hablar bien de nosotros, no van a decir eso, si es para colocar... No, pero coincide que el MPP, o por lo menos Luciato Polanski, también manifestó una posición diferente a la que históricamente habían tenido con respecto al candidato único, y hay más flexibilidad con esto de que se presenten varios candidatos. Lo que hay que colocar es que nosotros no podemos venir en un sentido domáctico, con un balde puesto en la cabeza. ¿Siempre condición de candidato único o nunca condición de candidato? No, ninguna de las dos cosas. Tiene que ver con el lugar, el momento, la coyuntura, el contexto, el candidato, la candidata. Preferible candidato único, pero... Sí, había otro debate. Fíjate que con la misma línea argumental de por qué canelones terminan todos apuntalando a llamándose como candidato único, con la misma línea argumental participé en ese debate. Fui a Rocha dos días para alinear a todos nuestros representantes para que votaran por los tres candidatos. O sea, claro, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es conquistar el gobierno departamental. ¿Cuáles son las mejores condiciones para conquistar? En alguno es porque hay un candidato muy potente, muy fuerte, hay que trabajar en una campaña única con ello, o porque el opositor es muy fuerte y tiene que aglutinar toda la fuerza, o porque hay que abrir el espectro. Eso no se sabe, en Montevideo no se sabe todavía. Ahora, para Juan Castillo, ¿cuál es la mejor fórmula hoy en Montevideo? Hoy la mejor fórmula sería habilitar a todos los precandidatos que los sectores impulsen. Ojalá que esto se dé, hay un gran debate. Ese es el mensaje de las bases. Ese es un mensaje de las bases, es un mensaje de nuestro sector también. Nosotros mismos, seguramente hoy nuestros delegados, coloquen en su intervención o en su propuesta de que aspiran primero a tener un candidato único. Si los votos no dan o el debate ya los sugiere que no hay, de inmediato estaremos habilitando las tres candidaturas. ¿No le generó molestia la reaparición de Daniel Martínez? No. A ver, en política, si te enojas, perdés. En política, uno tiene que ir aprendiendo todos los días. Yo aprendí de otros dirigentes, no precisamente de mi partido, de que hay palabras que no podés decir o tratar de evitarlas. Nunca y siempre. Vos, no, no, no digas. Mirá que nunca vamos a hacer esto. Yo que sé qué pasará dentro de dos años, y capaz que me tengo que tragar las palabras, por eso es de tus palabras. Así que, mejor es ser dueño de los silencios y tratar de ver qué es lo que proponen los sectores y la estructura orgánica. No es antojadizo. A mí me gustaría ser candidato a intendente, solo que no me propone nadie en el Bogotá ni mi madre. Ojo que te escuchan. No, 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 pero es una broma, es una broma. Sí, capaz que te llaman de la coalición. Pero ¿cómo analizás ese escenario? ¿Con Martínez y Martínez volvió, se fue? Bueno, fue confuso. ¿Qué es el sector que nos lo apoya? ¿Y este cruce, además, de sectores con candidatos? Convengamos que fue confuso. Generó muchas dudas. Es más, eso iba haciendo variar. Acuérdense de que sobre finales de año había más de media docena de precandidatos. Y algunos decían de que si volvía Daniel Martínez a aceptar la candidatura, ellos mismos se bajaban. O sea que el escenario de competencia interna también era distinto. De hecho, Villar, prácticamente, que hablaba a loas de Daniel Martínez y quizás si lo hubiese sabido antes no se presentaban. Sí, yo que sé, Gustavo Leal, había trabajado toda la campaña a nivel nacional al lado de Daniel Martínez y solamente se había promovido o propuesto como precandidato a la intendencia en función de que Daniel Martínez no estaba. Fernando Pereira anunció eso, yo lo escuché dos veces en los medios. Dice, bueno, en un escenario que Daniel Martínez no está, yo no tengo problema en analizarlo, pero si aparece, de inmediato me retiro, cosa que hizo. Sí, bueno, pasó con García, con Ferrer, pero en el caso de Villar no pudo porque ya tenía apoyos en cuanto a Daniel Martínez. Bueno, como poder podría haber podido, pero sintió que hay una responsabilidad sobre eso. Mira, aquí lo que pasa es que adquiere especial importancia a quien resulte candidato o precandidato, porque lo que estamos seguros es que la intendencia la va a ganar de vuelta al Frente Amplio. Eso ya lo asegurás. Sí, sí, nosotros estamos convencidos que tenemos todas las condiciones de trabajar para ganar y eso es el debate y ese es el mensaje que estamos transmitiendo. Y ahí algunos dicen que la tentación política, porque desde el otro lado esto se puede ver, acá lo estamos viendo muy amistosamente, pero se puede ver como quieren candidato único ahora para que no corra Martínez y para que Martínez que puede para algunos o para ellos ser el favorito a volver a ganar la intendencia, no sea el hombre que ocupe ese cargo y si no que lo definan los otros sectores que si salieran a competir libremente perderían. Incluso algunos recuerdan lo ocurrido en 2010, donde Martínez parecía favorito en las encuestas entre los Frente Amplio para ser el candidato a la intendencia y la candidata terminó siendo Ana Olivera, aquel episodio de la desgraciada declaración de Sendik sobre la heladera y lo que eso trajo después. ¿Cómo tomás ese enfoque? Válido que cualquiera piense lo que quiere. En realidad siempre de todos los temas hay por lo menos dos versiones. Sí, es verdad. Hay alguna que se hace pública y hay otra que es preferible omitirla para no generar más lío. Yo me ubico en esa etapa. No todas las cosas que ha trascendido de las candidaturas previas, por ejemplo en el 2010, son exactamente como se ha colocado en el imaginario popular y algunos se alimentan, no sé exactamente así. Pero no vas a hablar de eso ahora. No, pero a ver, pero no tengo ningún problema. Alguien sintió, yo puedo esperar acá tranquilo a que busquen. ¿Hubo una propuesta e iniciativa del Partido Comunista de promover a Ana María Olivera, candidata a intendente? No, no. No, no fueron a pedir. No, ahí el disgusto de Martínez... Porque no había acuerdo de una unidad, dos sectores importantes del Frente Amplio nos fueron a pedir habilitar a Ana Olivera. Nosotros discutimos mucho para comenzar. El disgusto de Martínez no fue con el Partido Comunista de donde salía la candidata. Fue con el MPP, al que acusaba de haber utilizado su mayoría de manera muy prepotente dentro del Frente Amplio y disputar votos con el Partido Socialista y que en un cálculo político no lo había apoyado. Y al astorismo, donde apuntaba directamente Astori y decía que Astori lo había bajado de la candidatura y en ese acuerdo con Mujica, que puede sorprender a muchos, Martínez en esa interna anterior había apoyado a Mujica, ahora el mujiquismo no apoya a Martínez. Y lo que decía es que Astori tenía pretensiones de ser candidato a presidente en 2014 y que entonces por eso lo había bajado. Y ese era el disgusto de Martínez hoy. Pero bueno, uno también puede pensar que pueda moverse a fichos en ese sentido. Las cosas cambian tanto que ahora uno de los principales apoyos o respaldos a la candidatura de Nia Martínez es precisamente a Sendil. Astori, sí. ¿Cómo cambian las cosas? Se van cambiando. Por eso digo que en política todo es tan dinámico. A mí, primero, tampoco lo haría venir a debatir a contradecir tanto a las fuerzas políticas del Frente Amplio. Tengo organismo esta noche para discutirlo. Pero bueno, tiene que ver eso. ¿Va a estar picado el plenario hoy? Yo creo que hay posiciones de coordinadoras que se van a hacer sentir y me parece que está bueno porque es el organismo para discutir. Si no, ¿dónde discutís? Juan, pero vos decís que está seguro de que van a ganar la Intendencia Montevideo. Ahora, mirando la vereda de enfrente, ¿quién sería el peor contrincante? Primero se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Ellos saben que tienen que colocar a alguien, no tienen ni nombre de candidato, y digo candidato en plural porque no se le ha pensado nunca un nombre de una mujer a ellos en nada, no se equivocan. Ojo, ojo que las últimas horas... Ah, ¿puede haber sorpresa? Hay algunos nombres de mujeres importantes en el partido que se están manejando. Capaz que estoy asusando a la fiera. Está comiendo una red estratégica. Y es que no saben con qué lema tampoco van a participar para competir, a pesar de esta mañora, entre comillas, que hizo la Corte Electoral sobre finales del año, cambiando la regla de juegos, porque no estaba previsto, no estaba autorizado por ley de que alguien fuera candidato de un partido y apareciera en la misma elección, en el mismo periodo electoral, después candidato por otro. Pero antes ya había ocurrido, ¿no? Lo de la posibilidad de cambiar de lema. En esta campaña electoral, todo este proceso electoral, que ha comenzado en junio, con la elección interna, octubre, primarias, noviembre, secundaria, las definitivas, y mayo, departamentales, ya habían elaborado las reglas de juego. Ahora se cambió. Claro, el hecho... Ustedes señalan, y está bien lo que dice Ceci, en 2010 se votó como se va a votar ahora, en 2015 se legisló en el sentido contrario, pero en ambos casos, en 2010 no se había dispuesto, porque era la primera vez. Y en 2015 se hizo antes de que empezara todo el ciclo electoral. Y ahora se está haciendo... Ahora se hace el sobre. No solo eso, sino que se hizo el 23 de diciembre. El 23 de diciembre. Nosotros no tenemos rival para elegir. Está claro de que siempre los nombres que se han manejado, hay nombres que parecían mucho más respetables como el de Boussat. Por ejemplo, para hablar de alguno de los nombres, que algún otro que se autorizó. ¿Vas a contar que no va? Yo soy el mejor candidato que puede tener la coalición. Bueno, parecen ser cosas que solo ocurren en ese sector político. Por ejemplo. Bien. Bueno, y hablando de lo que va a pasar después en el próximo gobierno y de lo que está pasando en esta semana, que es la elección de cargos y qué se le está ofreciendo. Tuvieron una reunión el lunes. Miranda, Topolansky, varias autoridades. Tú estuviste allí. ¿Qué se manejó? Ya se sabía que BPS ya cenó, pero le llamó la atención que no lo estuvieron en cuenta tampoco para Antel, para la CARU. Mira, a nosotros se nos capó esa información. No habíamos hecho compromiso que eso no salía públicamente hasta el viernes, que nosotros informáramos que el presidente del Frente Amplio informara a la mesa política e hiciera una propuesta. Hace más de una semana que tiene esta propuesta. A mí, en una conferencia de prensa, cuando promovimos la candidatura, la precandidatura, Carolina Cosa de la Intendencia, los medios me preguntaron y tratamos de sacarla al córner. Porque, en realidad, el borrador es tan borrador que para decir algo al menos es desprolijo. Es desprolijo esta forma de acercarte vía electrónica una sugerencia de propuestas de nombres para que tu partido político asigne o rellene esos cargos. ¿Pero te puso nombres además de cargos o solo cargos? No, no, no. Solo cargos. ¿En qué lugares? No, porque capaz que había alguno que ya está en cargo, ya se ha hablado de Saavedra, por ejemplo, y alguna gente que se va a mantener en los cargos del actual gobierno, pero eso no es resorte del frente, digamos. No, no es resorte del frente. Y además, veamos, igual hay muchas cosas para debatir. Pero, por ejemplo, en esta lista que se acercó, hay cosas que no son para discutir políticamente. No se discuten, no nos ponemos de acuerdo sí o no nosotros lo que estamos acá, sino que hay reglas en la Constitución de la República o normas establecidas en la ley que son organismos de contralor. No se discuten, no es un tema de negociación política. No deberían estar en esa lista. No debería estar y si no hay acuerdo, queda el que está. Si nosotros no hacemos acuerdo en corte electoral para hablar de uno o tribunal de cuentas o en mayorías especiales y lo decir de la Asamblea General. Sacando esto a los que haces referencia, ¿cuántos cargos? Además, también incluyeron cosas que se tienen que discutir en el Parlamento como los cargos dentro del Palacio Regilativo, Cámara del Senado, Cámara de Diputados, organismos de administración, también lo incluye allí. Esto se discute y se debate una vez instalado el Parlamento entre las fuerzas políticas que están representadas allí adentro y lo colocaron acá. Y además, hay algunos organismos que aparecen, bueno, si sacamos y limpiamos todo eso, en vez de 33 terminan siendo 20 o 21. Dos cargos. Menos, menos de 20, perdón. Que no está colonización tampoco. No, pero hay varios. Hay ocho organismos en donde ahora hay representaciones o donde hubo representaciones que no los coloca allí. Una línea argumental que han dicho, bueno, no le proponemos a ACE o al BPS porque Tabaré tampoco nos propuso en este último periodo, pero Mujica en el anterior sí lo propuso y tenían. Y Tabaré en el primer gobierno también. ¿Qué es esto? ¿De revancha? Bueno, el argumento de Tabaré fue que como ahora había representantes sociales no era necesario que hubiera representantes de la oposición. Sí, el argumento de Tabaré. Está bien, digo, se puede tomar. Eso había cambiado respecto del de Mujica al de Tabaré. Ahora, a mí me... Pero ellos, a ver, agitaron un fantasma. No, me genera curiosidad por lo de Antel porque en su momento hubo en el gobierno del Frente Amplio con los cargos en el Bro o alguna disputa porque ahí había mayorías especiales que se querían requerir para algo. ¿Les dieron alguna explicación respecto a Antel? ¿Por qué Antel? No. Bueno, a ver, ¿por qué aparece esto públicamente? Yo todavía no pude leer una nota de uno de los diarios de hoy que dice eso. Lo que nosotros decimos es admitimos que la lista se alcanzó, admitimos que hicimos una primera reunión, pero lo que encargamos, la única resolución que hay es que le pedimos al presidente del Frente Amplio que evacuara todas estas dudas, todo esto que no estoy pudiendo contestar, que lo van a ver qué lista nos dieron, qué quieren decir acá, por qué propusieron esto, es una equivocación, es un error, esta es su concepción, por qué faltan estos organismos, que faltan, insisto, en una primera lectura ocho organismos, bueno, los que ya nombramos la Comisión Alto Grande, comisiones técnicas... Le pregunto por Antel porque en la ley de urgente consideración está planteado un gran cambio en lo que es la regulación de las telecomunicaciones en Uruguay, un cambio profundo que tal vez no se haya tomado la dimensión de lo que implica, pero implica, además en términos de lo que va a ser para el ciudadano común, en términos económicos, un cambio muy importante y en particular desde el punto de vista del Estado o de las empresas del Estado, ese cambio será para Antel. ¿Les parece que puede tener que ver con eso? Sí, es verdad, pero, ¿qué es verdad? ¿Por qué todavía nosotros no hemos puesto el énfasis necesario? Estamos hablando de un borrador, un primer borrador, nos tiraron una cosa de 457 artículos para después decirnos que son buenos y son flexibles y la rebajan a 220 y ¿qué termina ahí adentro? Entonces, yo me puedo quedar contentos, le rebajamos la ley de urgencia a la mitad, en realidad van a tener el doble de lo que querían porque no tenían nada, ese es un problema. La segunda, si acto seguido a plantear casi, casi que la desmonopolización y la competencia comercial de Antel en desiguales condiciones con el resto del mundo y además, no nos colocan un representante del Frente Amplio del directorio de Antel, ¿tiene que ver? ¿Es la misma señal? ¿Se la quiere vender? ¿Se está intentando privatizar? No, no es lo que dice, ¿no? No, no es lo que dice, pero tampoco que no nos hagan pelear contra fantasma. ¿Esta va a ser la lista definitiva o no va a ser? Vamos a jugar con estas dudas. Es parte de lo que se regula, como pasó, por ejemplo, con la telefonía móvil. Yo creo que hay mucha gente que está satisfecha con lo que pasó a partir del ingreso de Claro y de la competencia en ese sentido. Y ahora habrá más competencia en Internet, ahora habrá más competencia en servicios audiovisuales de televisión. Sí, pero es mejor conservar aspectos de la soberanía en manos nuestras, ¿no? ¿Tener las empresas? Sí. La calle dice que no creen los monopolios. o las empresas principales. Está bien. Es al revés de nosotros, ¿no? Es al revés de nosotros. Juan, ¿con esta lista de cargos que ustedes reciben cabe la posibilidad de que digan no, no integramos este gobierno? Hay todo, está todo expuesto. Es posible que nosotros mejoremos la redacción y por lo tanto integremos, discutamos y negociamos. Es posible que en esto lo consideremos otra cosa y se lo devolvamos. Muchas gracias. Pero no vamos a ser nosotros lo que definamos. Va a ser la mesa política del Frente Amplio que es el organismo que tiene que tomar las decisiones. Hay que evacuar todas las dudas y presentar una propuesta. No, es difícil porque los organismos de control es un deber que tenés, es una obligación. Prácticamente en algunos casos hay que transformarse en el fiscal. Alguien piensa que algún club deportivo puede tener una directiva sin comisión fiscal que controle los números. Eso es lo que... Te perdés la oportunidad de controlar. Ahora, por lo que estás diciendo, más allá de que hace un rato nos dijiste que nunca hay que calentarse y has mantenido el tono, no parece que estés muy contento con lo que vino de parte del gobierno electo. No, en realidad, insisto, pero yo quisiera poder pelearme de verdad. Puedo que quiero discutir de verdad cuando me digan esta es la lista definitiva y esta es la posición de gobierno. Bueno, entonces ahora te voy a tratar como tal. Si es una primera lista de borrador, porque dicen que lo primero que dijeron, bueno, ahí va una primera lista. Esto tiene que ser un poquitito más serio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y hay que pensar de que estamos hablando del gobierno electo pero que todavía no asumió, ¿no? Esto hay que pensarlo en todo. Digo porque hay otras polémicas metidas. Y si llegan a un acuerdo, este es el primer borrador, llegan a un acuerdo, ¿cómo se van a decidir los nombres para cada cargo? Bueno, ahí es cuando nosotros queremos discutir los criterios y hacerle una propuesta a los organismos de Frente Amplio de quiénes serían los interlocutores, quiénes llevarían... Porque el problema que nosotros tenemos es que esto que estamos hablando ahora hace cinco minutos no es el problema central de la población y lo aburre, lo pudre y le genera enojos porque termina, parece que discutiéndose un tema de cargos, de puestos. Y no es esa la misión que tenemos nosotros ni es la función que tiene que tener un organismo de contralor o un director en minoría para estar allí como otra voz, como otra opinión o como otra oreja adentro de un directorio. Está bien, todos dicen un poco esto de no, no deberíamos, pero lo cierto es que nuevas personas toman los cargos de decisión del gobierno y eso a la población le interesa, saber quiénes van a ser, cuánta participación de la oposición, digo, creo que es un tema que en este momento la danza de nombres y de cargos está, no se puede eludir. Es el tema del primer trimestre del año, pero no tenemos nada para discutir con seriedad, esta propuesta que llegó no parece seria. Bien, eso parece bastante concreto. Juan, ¿cómo te ves vos en estos próximos cinco años? Un hombre que ha estado del lado sindical, en la oposición, digamos, del lado sindical con gobiernos más afines, que por lo menos así ayer lo decía con claridad Fernando Pereira, después en el gobierno, del otro lado del mostrador, tratando con los sindicatos, pero integrando la fuerza política y en este último tiempo ya más en el perfil de dirigente político. ¿dónde te vamos a encontrar? Mira, yo soy, cuando termine mi periodo de senador, que me quedan algunos días más, lo que paso a ser es suplente del senado de Oscar Andrade, así que algunas apariciones en el periodo de licencia voy a tener, pero mi responsabilidad política principal es ser secretario general del partido, partido que este año cumple 100 años, que hay muchas actividades previstas, partido que al final del periodo va a tener congreso, este año el año del congreso del partido, que tiene que elaborar sus tesis, sus programas, actualizarlo y elegir una nueva dirección. ¿Cómo se vive eso hoy? 100 años del partido comunista, cuando en Uruguay y en el mundo hay muchos que les cuestionan el uso del nombre, de la marca, del comunismo, critican lo que fue el desarrollo del comunismo en Rusia, critican lo que fue... ¿Cuándo fue un buen momento para ser comunista? ¿Vos recordás alguna cosa de esa? No, bueno, pero ahora vienen los 100 años, pero ¿hay una reflexión sobre errores que se hayan cometido en la instrumentación del comunismo en estos 100 años? No, no, mira, nosotros tenemos un debate, una discusión, de todas las cosas la hemos dado en su momento oportuno, en un debate no hay ningún problema, pero si esta fuera una cuestión de moda y la moda en el mundo es esa, entonces nosotros vamos a contrapelo porque acá el partido ha crecido, ha crecido notoriamente y esto está directamente ligado al rol, al papel que tienen las mujeres militantes y los hombres militantes de nuestro partido inserto en las organizaciones sociales y que el resto de la población realmente valora tu propuesta, por eso en las participaciones electorales nosotros no vamos con una lista solo roja del partido sino que vamos en alianzas en la 1001 con otros sectores, ella ha crecido notoriamente, tenemos más representatividad y eso es una parte importante del tema pero que reivindican del comunismo como ideología hoy para nosotros mientras sigue existiendo el capitalismo va a seguir existiendo el comunismo porque nosotros trabajamos por la justicia social, efectivamente creemos en un sistema distinto en donde no solamente valga el peso del capital del dinero del que tenés donde no ha resuelto los grandes problemas de la humanidad y esas experiencias que en algunos casos a partir del autoritarismo cometieron crímenes atroces como ocurrió con la Unión Soviética en otros casos no han podido terminar de desarrollar modelos exitosos como en Cuba ¿qué reflexión se hace de eso? ¿es culpa del capitalismo también ese fracaso? porque Rusia los medios los tenía, ¿no? Bueno, cada pueblo tiene su error tiene su idiosincrasia su característica lo que le pasó a Rusia es un problema a los rusos no nuestro yo no soy comunista porque Rusia el proceso del pueblo cubano es distinto tengo una diferencia en torno al matiz que colocaba allí en la opinión estar ahí enfrente tener de vecino al imperialismo debe ser bastante complicado y aún así tiene más de 60 años de sobrevivir la revolución en desiguales condiciones porque si te ahogan ¿no? está todo muy bien en Uruguay todo muy lindo no importa qué gobierno que tengamos y viva la democracia que se puede elegir pero el día que te cerquen que te bloqueen que no te compren ningún producto que no te dejen introducir ninguna de tus materias primas o necesidades yo no sé qué es lo que va a pasar entonces es una cuestión yo sé que más compleja para discutir con mucho más profundidad que me gustaría en el transcurso de estos 100 años del partido un día venir y debatir sobre todo lo que ha pasado sí, claro a ver de los aciertos de los errores nosotros no formamos el partido de los puros en ese mismo tiempo también había políticas que son muy difíciles de comprender como la de limitar la libertad del ciudadano de irse del país las libertades las libertades en general pero ese como una gran cosa hubo de todo pero si hay tan pocos partidos en el mundo o si hay tan pocos gobiernos socialistas o comunistas en el mundo ¿por qué poner tanto la lupa ahí si la mayor parte del mundo es capitalista y la gente se muere de hambre los niños se mueren de hambre de enfermedades curables porque en realidad si el que es más es el capitalismo el que no ha dado solución al mundo es el capitalismo Juan, te traigo un poquito más acá antes de cerrar la ley de urgente consideración plantea sacar el derecho a ocupar en el marco de una huelga tú como ex director nacional de trabajo ¿pensás que esta herramienta va a realmente darle más poder a los empresarios al momento de negociar un conflicto laboral? es un disparate lo que ha colocado el proyecto de ley de urgente consideración el borrador vamos a ver si lo cambian sin entrar en el tecnicismo de si se refiere a la huelga porque es claro que se refiere a la ocupación vos mismo empezaste afirmando que la ley de urgente consideración regula la ocupación no habla de la ocupación habla de la huelga o sea un paro de cuatro horas una huelga de cuatro horas un paro pero no es el espíritu de lo que se ha dicho pero es lo que dice no es un problema de espíritu acá yo no creo ayer Delgado decía que se tomaba la redacción de la OIT y que la OIT habla de huelga pero que claramente cuando está hablando del paro sí pero del paro pero lo que prevé el artículo es la defensa de la huelga pacífica claro del derecho de trabajar del que no está afiliado y del propietario yo entendí pero además entendí analicé y estoy criticando esto porque a ver lo que aquí habla es que la huelga puede ser declarada ilícita ¿quién la puede declarar ilícita porque no le gusta y no sea simpática el gobierno electo a ver está bien pero vayamos al tema de la ocupación pero no habla de la ocupación yo quisiera discutir con la la ocupación yo puedo admitir errores que ha cometido el movimiento sindical o algunos gremios en algunos momentos y aciertos porque yo he estado participando junto con trabajadores de una estación de servicio porque desde la noche que se fueron a la mañana que se fueron a reintegrar en el medio se vació la estación de servicio el patrón se fue había que ocuparla para asegurar que no siguieran llevándose el resto de las cosas y asegurarle el pago de los salarios es o no es una ocupación del lugar de trabajo eso ¿cuántas ocupaciones han tenido que hacer los trabajadores para que le paguen el salario? en el Citrus tuvimos que aprobar una ley de apuro sobre finales de año el 8 de enero se aprobó porque 2.200 trabajadores mayoritariamente trabajadoras mujeres jefas de hogar no habían cobrado todavía el salario producido durante el 2019 y tuvieron que ocupar pero pasaron la fiesta en una carpa y eso que es lícito ¿quién va a venir a decirme a mí qué es lo que tengo que hacer para defender mi salario y llevarme el mango para mi casa? entonces nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice acá y efectivamente es una forma de reglamentar el derecho a huelga que contradice el artículo 57 de la Constitución de la República que nos da a todos nosotros el derecho a asistir a una huelga Juan Castillo quedaron varios temas pendientes o para extender en la próxima entrevista muchísimas gracias por acompañarnos gracias Juan Lord tenemos que actualizar ahora los datos del tiempo